Colombia empieza a promover las pasarelas de modelos de talla grande como una forma de mostrar que la belleza de la mujer va más allá de su cuerpo. Por tal motivo, se realizó la segunda edición del Plus Size Fashion Week en Bogotá. La pasarela contó con 20 modelos apoyadas en diferentes marcas colombianas y extranjeras, donde el público halagó su presencia. Estas mujeres modelos, a pesar de no tener tallas estereotípicas, lucieron en la pasarela sus curvas, orgullosas y sin temor. El maquillaje, la piel sana, las telas vaporosas, poliéster, seda, índigo, drill y tules, jugaron un papel muy importante en estas pasarelas. De igual manera, se hicieron presentes las diseñadoras, quienes fueron muy aplaudidas por su creatividad, entre ellas Andrea Piñérez, Adriana Serna y María del Pilar Correa. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.